Y aquí va una pierdorita de valor a ti que dice yo necesito un gimnasio, yo necesito un parque de calistenia, yo necesito... Lo que necesitas es quitarte las limitaciones de tu mente, eso es lo que necesitas. Porque mira yo, aquí, con el tendedero ahí, en una alfombra, si no, en la casa de ti de Algeciras, lo hago en la cocina, entre lo que es el fregadero, las sillas que tengo con la mesita en la que comemos y el barril de cerveza, que dicen algunos, que es una bombona. ¿Qué pasa, hijo, no se bañáis? ¿No sabéis lo que es una bombona? Madre de Dios, que no lo supiera yo, que no la utilizo porque me baño con agua fría, pero tú, no saben distinguir ni un barril de cerveza de una bombona de butano. Esto es muy fuerte, vamos, muy fuerte. Quitarse las limitaciones de la mente y trabajar en vosotros mismos, en invertir en vosotros mismos. Que eso es lo que os va a dar la riqueza, la riqueza de aquí, y de aquí, y de aquí. Está fuerte en todos los aspectos. Sin tener eso antes, lo que tú llamas riqueza no va a venir. Esto no te va a venir. Te puede venir, porque hay muchos con panza y con las caras así que tienen dinero, pero esos no se quieren, esos no son ricos, son tan bien unos pobres, son tan pobres que lo único que tienen es dinero, porque ni tienen salud, ni tienen la mentalidad, ni tienen lo que es el espíritu para afrontar de verdad las cosas. Han estado ahí en una buena posición, habrán tenido ayuda, lo que sea, han sabido moverse, lo que sea que haya sido. Pero esos no se quieren a ellos mismos. Y el quererse a sí mismo está primero. Si no lo haces, si no, estás pecando contra ti. Estás faltando el primer mandamiento de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después podrás amar a Dios de más, al prójimo, a tus hermanos. Y el ejercicio físico, round one y round two, a diario, eso te va a validar contigo mismo, no para nadie, sino contigo mismo. Los pecan ya te validarán cuando tú te valores. Entonces es cuando te van a valorar el resto de personas. Así que si tú mismo quieres de mucho y no te limites, no te limites mentalmente, el ejercicio se puede hacer en cualquier sitio. Y mira, ¿dónde estoy? El tendedero ahí, una alfombra, aquí me tiro, aquí me tiro. Y me pongo en forma, mira cómo estoy. Pero yo no estoy en forma. Estoy hecho un bicho, hermano. Estoy hecho una puta bestia. Y me habrás visto en los vídeos anteriores de ir al gimnasio. Pero pesas he hecho pocas. Además, que solo he ido esos dos días que estoy aquí en Madrid y he ido con mi compañero Will para darle uno, para guiarlo un poco en el entrenamiento. Pero yo normalmente no voy al gimnasio. Y mira cómo me mantengo. ¿Necesitas un gimnasio? ¿Necesitas un parque de calistenia? ¿Necesitas? Lo que necesitas es un buen embarazo en la conciencia para que la mente se te despierte, para despertar esa luz. Eso es lo que necesitas. Para todos los demás que saben de qué hablo, que están despiertos, que son personas de luz, nada, os envío mis abrazos, todo mi cariño. Bueno, y para los que no tienen luces también, para que vayan despertando. Quereros mucho a todos. Esto va dirigido a todos. Quereros mucho, que es la única forma de avanzar en la vida y de que los demás os quieran. Vamos, seguimos para adelante siempre. A seguir ganando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!